La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, encabezada por la diputada Ángela Gómez Ponce, declaró improcedentes 11 juicios laborales que significaban suspender dos semanas en sus funciones a presidentes municipales, síndicos y regidores. De estos juicios, cinco fueron improcedentes por pago, entre ellos el de Amacueca, que fue promovido desde el 2001. Sí, duró 23 años. Otros de los que fueron pagados son el del Salto, Tlajomulco, Valle de Juárez y Zapopan. Hay otros que, aunque no fueron pagados, están en vías de cerro y por eso también fueron declarados como improcedentes. Se trata de juicios contra los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tala y Huejuquilla el Alto. Un par más se declararon también como improcedentes, pero por cambio de situación jurídica o por falta de documentales. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.